Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis futuros También puedes seguir mi blog y darle like a mi Facebook e Instagram Hola Grumer, bienvenido a un nuevo video de Atsin Aquatics En esta ocasión conocerás cómo puedes hacer la selección de alevines De esta forma podrás conseguir mantener las mejores cualidades de la línea genética que tú tengas Y así podrás sentirte orgulloso de criar al pez de tus sueños Para poder llevar una selección adecuada Necesitas haber alimentado a tus alevines con la mayor cantidad de alimento vivo posible Durante dos o tres semanas ¿Y por qué es esto? Porque de esta forma ellos tendrán el nivel de desarrollo que se está buscando Ya sea en tamaño, desarrollo de cola y su despliegue Y deformidades La selección de los alevines ocurre normalmente a la tercera semana después de eclosionar Sin embargo, si tú tienes muy poco espacio Puedes hacerlo a partir de la segunda semana En este ejemplo usaremos alevines que tienen tres semanas de vida Estos son los que estás viendo en este momento Estos son los que esté felinho Y aunque no En este momento no tienen misa Y perd colleagues No La selección de los alevines que no seventh Estoy muy dinAmerican ¿Qué has observado en estos alevines que has visto? Como podrás ver, se puede ver con facilidad cómo está el estado de su cola, cómo está su cuerpo y asimismo, además tienen el tamaño adecuado para poder ser vistos sin ayuda de lupas o algún elemento para magnificar. Gracias por ver el video. Cuando vayas a seleccionar alevines, deberás de pasar a cada uno de los alevines a un espacio que te permita observar las diferencias que estás buscando. En este caso, estoy usando una urna de color verde fosforescente. Sería ideal usarla de color blanco. Incluso si es de color azul, puede ser usada. Las características que se evaluarán a continuación son tamaño, deformidades, problemas de nado, cola sin separar o separación menor y cola débil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!